Hoy desperté pensando en vos, en tu belleza y tu fragancia. Hoy reparé que fue por vos, que mi corazón se me ha vestido de nostalgia. Y es que por vos soy lo que soy, incluso lo que más quisiera. Yo le doy gracias a mi Dios, por haber nacido en tu tierra bella. Y estoy pensando en vos, la que no olvido, porque en mis venas corren tus mares con sus ríos. Estoy pensando en vos, la que me espera, con tu olor a café, a maíz, a valle y cordillera. Estoy pensando en vos, la que me duele, porque sueño con verte más linda de lo que eres. Estoy pensando en vos, la que me inspira, bendita sea la vida que me hace sentirte mía. A donde sea que yo voy, cuando estoy lejos de tus tierras. Yo me proyecto en bicolor, blanco, azul, turquesa, con tus cinco estrellas. Y estoy pensando en vos, la que no olvido, porque en mis venas corren tus mares con sus ríos. Estoy pensando en vos, la que me espera, con tu olor a café, a maíz, a valle y cordillera. Estoy pensando en vos, la que me duele, porque sueño con verte más linda de lo que eres. Estoy pensando en vos, la que me inspira, bendita sea la vida que me hace sentirte mía. Estoy pensando en vos, la que no olvido, porque en mis venas corren tus mares con sus ríos. Estoy pensando en vos, la que me espera, con tu olor a café, a maíz, a valle y cordillera. Estoy pensando en vos, la que me duele, porque sueño con verte más linda de lo que eres. Estoy pensando en vos, la que me espera, bendita sea la vida que me hace sentirte mía. Bendita sea la vida que me hace sentirte mía. Bendita sea la vida que me hace sentirte mía.